Un saludo desde aquí, desde el municipio de Marmato, Caldas. Yo soy Carlos Holmes Cañaveral, presidente del Consejo Municipal y miembro de la Mesa Social y Minera Marmato. En este momento, nuestra opinión sobre la caracterización que la Agencia Nacional de Minería va a hacer a la pequeña minería, a los mineros de Marmato, pues nosotros simplemente tenemos que decirte que mientras que la caracterización apunte a identificar las problemáticas de la pequeña minería y apunte a poder ayudar a resolver todas estas diversas problemáticas que poseemos, la falta de atención del gobierno, la discriminación por parte de las entidades del Estado en tener preferencias por la gran minería que por la pequeña minería. Y mientras que ese diagnóstico nos pueda llevar a encontrar alternativas de solución, será siempre bienvenida. Bienvenida porque viene de una entidad del Estado y nosotros confiamos en esa, digamos, en esa entidad del Estado que lo va a hacer. Existe mucha prevención de parte de los pequeños mineros porque nosotros estamos sobrecaracterizados, nos caracteriza la multinacional X, la multinacional Y, nos caracteriza Corpo Calda, nos caracteriza el uno y el otro. Entonces, en ese ejercicio la gente a veces es prevenida con respecto a la caracterización porque no se sabe qué intenciones tenga o qué mal uso de la información, del resumen de la información se pueda obtener. Mientras que uno considere o nos puedan garantizar de que el uso de dicha información es útil y la pueden compartir con nosotros para tomar decisiones positivas en favor de la pequeña minería, será bienvenida. Eso es lo que ocurre y nosotros estaremos dispuestos a colaborar mientras que la Agencia Nacional de Minería nos garantice de que es un proceso transparente, útil y veraz.